La Asociación de Belenistas de Villarrubia de los Ojos ha organizado por sexto año consecutivo una exposición con motivo de la inminente celebración de la Semana Santa. En esta ocasión han querido superar expectativas y han confeccionado en 40 metros cuadrados una recreación de la vida de Jesús, que abarca desde su bautismo hasta la resurrección. En total son 46 los milagros los que se reproducen con todo lujo de detalle y cuidando al máximo su escenografía. A raíz de que tenemos una asociación de Belenes, montamos a Jesús de que nace, el nacimiento, y decidimos prolongar su vida haciéndolo desde el bautismo hasta la resurrección. Algunos de los milagros que se detallan son Jesús andando sobre las aguas, la resurrección de Lázaro, la transformación del agua en vino en las bodas de Canaán. Para esta fidedigna recreación han empleado más de 500 horas de trabajo artesanal, utilizando materiales como el poliespan, la corteza de pino, e incluso han reutilizado motores de electrodomésticos para recrear el movimiento y así resaltar ciertos momentos bíblicos. Después de nada más terminar Navidad, nos tiramos dos meses montando. Normalmente venimos un grupo de 8 o 10 personas los fines de semana y durante la semana el que puede. Esta exposición se abrirá al público el próximo sábado y durante un mes podrá ser visitada de forma gratuita por todos los interesados. La asociación propone una visita guiada mediante la cual explican los instantes más significativos, apoyándose para ello de las citas de la Sagrada Escritura. Es una muestra abierta a todo tipo de público, desde infantil hasta adulto. Le voy a decir que sale llorando. Sale llorando, incluso yo he llorado con alguna gente. Después de visitar esta majestuosa muestra de la vida de Jesús, nadie quedará indiferente del gran trabajo realizado por esta Asociación de Belenistas de Villa Rubia de los Ojos, que año tras año se superan.